Cumplimos 40 años caminando y transformando vidas. Grandes artistas del país se unieron y crearon nuevas oportunidades de vida. El más escamoso alegró miles de corazones. La fea más querida nos dejó su mejor sonrisa. Y gracias a tu apoyo, cerca de 400 mil madres y niños solidarios se han beneficiado como Mabel y Jefferson. Haz tu donación desde cualquier lugar del mundo. La cita es este domingo 2 de septiembre. 40 años de la caminata de la solidaridad. Pasos que transforman vidas.